El vicepresidente de la República y nuevo secretario técnico de la presidencia, Oscar Ortiz, anunció que no se someterá al proceso interno para seleccionar al candidato presidencial del FMLN, puesto que se dedicará 100% a su nuevo rol. He decidido no participar en las elecciones internas para la candidatura presidencial del año 2019. Ortiz aseguró que su decisión es personal y que no obedece a ningún tipo de presión del FMLN. En un mensaje al empresariado, el vicepresidente dijo que el trabajo de gobierno no se detendrá por el periodo electoral. Vamos a seguir trabajando. Esto va a ser un año intenso preelectoral y electoral. Pero más allá de cómo esté la competencia entre los distintos candidatos y las distintas opciones que se van a presentar, el país va a seguir funcionando. El gobierno va a seguir funcionando de manera plena. Ortiz no comprometió su apoyo a Gerson Martínez, quien busca la candidatura del FMLN. Para la prensagrafica.com, Rosa María Pastrán.